silencio pues muy buenas tardes tengan todos ustedes estamos a unos minutos de comenzar nuestro conversatorio las consecuencias de la aplicación de la ley de extinción de dominio en méxico que la agencia nacional anticorrupción y el centro de estudios de posgrado traen para todos ustedes en esta tarde nos acompaña el doctor francisco javier garcía jiménez el licenciado óscar antonio lozano soriano y el moderados por el doctor antonio eliceo lópez acevedo en unos minutos más comenzamos centro de estudios de posgrado 17 años de experiencia quiénes somos somos líderes en formación y capacitación de operadores del sistema de justicia penal en méxico formamos activamente policías peritos ministerios públicos jueces fiscales magistrados y defensores públicos la excelencia y calidad de nuestros servicios académicos nos distingue hasta la fecha contamos con más de 2000 alumnos egresados con presencia académica en 21 estados de la república mexicana trabajando activamente con la fiscalía general del estado el instituto de la judicatura federal secretarías de seguridad pública estatales barras y colegios de abogados nos preparamos para abarcar no sólo la república mexicana sino toda latinoamérica y próximamente el mundo concept virtual y ahora ante la pandemia cobi 19 el centro de estudios de posgrado implementa la modalidad virtual pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal desde el 21 de marzo de 2020 hemos impartido 332 sesiones virtuales 2 mil 656 horas de capacitación al día de hoy más de ocho mil 300 alumnos atendidos nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional te damos la bienvenida esta es tu casa toda la bienvenida esta es tu casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio, las consecuencias de la aplicación de la ley de extinción de dominio en México, que el Centro de Estudios de Postgrado, en coordinación con la Agencia Nacional Anticorrupción, traen para todos ustedes. En esta tarde nos acompaña el doctor Antonio Eliseo López Acevedo, quien será nuestro moderador. Él es profesor de educación básica por la Normal 27 del Estado de México, licenciado en Derecho por la UNAM, egresado de la Academia Nacional del Federal Investigation en Estados Unidos por el curso Mexican Prosecutor's Training, maestro en Ciencias Penales por la Universidad de Pantlato, maestro en Procuración de Justicia por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, así como doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Postgrado. Actualmente, cursando el doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia, igual en el Centro de Estudios de Postgrado. Laboralmente, él es agente del Ministerio Público Supervisor en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Director de los planteles de formación policial estatal en las entidades de México e Hidalgo. Director coordinador del Instituto de Formación Policial de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Así como coordinador de asuntos internos de la Policía Municipal de Tlanepantla, en el Estado de México. Al día de hoy, él es el director de la Agencia Nacional Anticorrupción. En la docencia, ha impartido cátedra en licenciatura, maestría, doctorado y especialidad en el ámbito del derecho penal, procesal penal de corte adversarial y en género. En más de 27 entidades federativas del país, laborando para instituciones tanto públicas como privadas. Muy buenas tardes, doctor Antonio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Nos apoya con su micrófono, por favor. Está silenciado su micrófono, doctor. Listo. Ya está. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero Luis Torises. Muchísimas gracias por su bienvenida, por los datos de un servidor y le agradezco muchísimo. De igual forma, agradezco a la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general de CEP, a nuestro rector, el doctor Oscar Delgadillo Aguirre, por el apoyo de CEP y Ana. Así como a todo el personal directivo, administrativo y de apoyo para este conversatorio. Así como a toda nuestra comunidad CEP, Ana, y además al público en general que nos acompaña en diferentes partes de la República y Allende en nuestras fronteras. Bueno, pues el día de hoy tenemos algo exquisito. Jurídicamente se llama las consecuencias de la aplicación de la ley de extinción de dominio. Y para tal efecto tenemos dos ponentes de lujo, si me permiten. Tenemos a nuestro gran amigo, al doctor Francisco Javier García Jiménez, pero también tenemos a una persona que sabe muchísimo del tema. El licenciado Oscar Antonio Lozano Soriano. Les agradezco ante todo su presencia, estimados doctor, licenciado. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, pues empecemos a hablar que esta ley de extinción de dominio precisamente es muy polémica, es problemática. Recordemos que desde el año 2008, cuando se gestó el cambio a proceso penal acusatorio, veíamos o pensábamos que eso era un cambio. No, resulta que en ese momento hubieron tres cambios fundamentales. Entonces, efectivamente cambió a proceso penal acusatorio adversarial, principios, hermoso, muy bonito. También hubo medios alternos que ya existían, pero se les dio una infusión y un apoyo a nivel constitucional. Pero el tercer cambio era precisamente socavando ya los problemas que teníamos en México. Cambiamos para la delincuencia organizada y esta reforma dentro de los siete artículos esenciales para esta reforma jurídico penal, pues sería el artículo 22. Recordemos, iniciamos nuestro tema manifestando que poder conservar la seguridad pública es uno de los retos más importantes que tiene actualmente un Estado. En este punto, recordemos también que la delincuencia ha rebasado la capacidad de respuesta que tienen las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, quienes definitivamente deben de reaccionar firmemente, cuidando la implementación de figuras jurídicas modernas y eficaces. Actualmente, en México existe una profusa problemática que se caracteriza por una gran aversión y un temor a lo dañino. Esto está íntimamente relacionado con la comisión de delitos que se encuentran relacionados con la delincuencia organizada, siendo de estos los más visibles precisamente por el impacto mediático que producen en la sociedad, a aquellas que se refieren tanto a la producción, distribución y venta de enervantes. En este sentido y acorde con el sistema penal, reitero, debemos de tener una reestructura firme a efecto de dar una respuesta inmediata y acorde a la gravedad y complejidad de este fenómeno penal en cuestión. Esto debe de estar supervitado a partir del momento en que se determina una política criminal acorde con la base de métodos por los cuales el cuerpo social organice una respuesta adecuada a este fenómeno social, teniendo en cuanto a los límites absolutos el ejercicio del poder en todos los ámbitos. No solamente hay que cambiar uno, hay que cambiar seguridad pública, el ámbito penal, el ámbito procesal y en todo caso, obviamente, el ámbito penitenciario. Fíjense ustedes que la experiencia internacional ha demostrado a lo largo de varias décadas que no resulta suficiente y mucho menos eficaz el concentrar todos los esfuerzos en las instituciones de seguridad pública para evitar o para limitarse a la persecución de aquellos que incurren en conductas delictivas. Teniendo que aplicar realmente en los tres ámbitos, como he mencionado, y no solamente en este punto. De tal suerte que un combate inteligente al crimen organizado y a los delitos de corrupción debe de ser una prioridad estratégica para la seguridad y procuración de justicia de nuestro país. Por lo tanto, el denominado derecho penal del enemigo es un indicativo, pero no de pacificación, en todo caso, de una pacificación insuficiente. Sin embargo, esto no es necesario achacarlo a los pacificadores, sino más bien a los grupos que están en rebeldía. La esencia del derecho penal del enemigo combate una reacción contra el ordenamiento jurídico especialmente peligroso, paralelo a las medidas de seguridad que son significativamente diferentes para tomarlo en cuenta. En su obra, recordemos, en su obra, el doctor Gunter Jacobs, el derecho penal del enemigo, quien fue precisamente uno de las personas que empezó a hablar de este fenómeno, hace una diferencia en la aplicación del derecho penal y distingue entre un delincuente común y otro de mayor grado por su peligrosidad social. Sin que esto, refiere él, implique violentar de forma alguna las garantías y derechos que son comunes a un sujeto gobernado en el procedimiento penal. Va más allá el doctor Jacobs al referir que el derecho penal del enemigo, recordemos, que tiene tres puntos, tres tópicos que son básicos. El primero, recordemos que habla de un constante adelantamiento de la punibilidad. Se adelanta la punibilidad. Otro, las penas previstas son desproporcionalmente altas. Y finalmente, también determina las garantías procesales del imputado relativizándolas o de plano, de plano, en un momento dado, suprimiéndolas. Un combate inteligente al crimen organizado y a los delitos de corrupción debe de ser por fuerza una prioridad estratégica para la seguridad y procuración de justicia. Por lo tanto, repetimos, el derecho penal del enemigo no es una pacificación real. Es simplemente para aquellos sujetos, aquellos individuos especialmente peligrosos. La finalidad que tiene, por último, esta extinción de dominio es reducir la capacidad financiera y económica de los grupos de delincuencia organizada. La figura jurídica de la extinción de dominio establece la pérdida de derechos de propiedad cuya adquisición proviene de una fuente ilícita a favor del Estado sin que se tenga que realizar ninguna prestación contraeconómica para su titular. Su operación jurídica ha propiciado, también ha propiciado que se vulneren la presunción de inocencia de aquellas personas que no tienen que ver nada con la delincuencia organizada, pero que, sin embargo, están inmersas en esta situación. El artículo 22 constitucional en su párrafo segundo, fracción primera, así como el artículo 10 de la ley de extinción, nos refiere que es un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal. Más adelante lo abordarán posiblemente nuestros ponentes. En segundo lugar, el mismo artículo 22 en su fracción segunda, inciso A, y el artículo 7 y 8 de la ley en comento, nos habla que la extinción de dominio solamente será para casos de delincuencia organizada. En un momento dado, esta ley tuvo presente al momento de vincularse con esta ley nacional con convenciones de las Naciones Unidas. Uno contra la delincuencia organizada transnacional, otro contra la corrupción y otra convención de las Naciones Unidas que era contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas independientemente de otros instrumentos legales internacionales que regulan el decomiso. Me llama mucho la atención y les quisiera hacer nada más compartir que la convención, la primera convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional o también conocida como Convención de Palermo por haberse elaborado precisamente en ese lugar en Italia, nos refiere precisamente a su artículo 20, una figura innovadora que ya está en nuestro artículo, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 252, fracción 9, pero no se ocupa. Nos dice lo siguiente, este artículo, siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento interno, cada parte, cada estado parte adoptará dentro de sus posibilidades y de las condiciones prescritas por la de su desarrollo interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso de entregas vigiladas que también ya la tenemos y cuando lo considera apropiado utilizará otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole, pero además habla de las operaciones encubiertas por las autoridades competentes de su desarrollo, de su territorio con el objetivo de combatir de manera eficaz a la delincuencia organizada, o sea, jurídicamente ya tenemos las armas, lo que pasa es que no hemos bajado toda la interiorización, todo el andamiaje jurídico para poder utilizarlas, pero finalmente ya las tenemos. La Convención de las Naciones Unidas, igual contra la corrupción, habla del fortalecimiento de la delincuencia organizada, del terrorismo, y esto amenaza definitivamente a la seguridad pública de la sociedad. Entonces, en este sentido, vamos a empezar con nuestro conversatorio, vamos a dar inicio, si ustedes me permiten, voy a leer brevemente los datos de nuestro primer ponente, que es el licenciado Oscar Antonio Lozano Soria. Miren ustedes, él es, él practica el derecho desde el año de 1984, es licenciado en derecho, egresado de la Universidad de Centro de Estudios Incorporados a la UNAM, defensor de oficio en materia penal en todas sus instancias. También el licenciado fue agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Dirección General de Investigaciones Especiales y a la Dirección General de Asuntos Legales Internacionales. Fue jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos Civiles y Mercantiles en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Litigante en las materias civil, mercantil, familiar, amparo, agrario y penal desde 1994 hasta el día de hoy. Es catedrático de materias en derecho civil, lexicología jurídica en la Universidad Latina. Catedrático también en las materias de derecho civil y prácticas jurídicas en el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Y catedrático de contratos mercantiles en la Universidad Interamericana. Y finalmente es miembro del Consejo Nacional de Egresados en Derechos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues sin más, licenciado Óscar, es usted bienvenido a este conversatorio. Vamos a poner mucha atención a todos sus valiosos comentarios que nos va a hacer a esta práctica de la ley de extinción de dominio y todas sus consecuencias jurídicas y fácticas que arrastra este problema. Adelante, licenciado. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Doctor, antes de todo, buenas tardes. Pues, este, me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes. Doctor, maestro Óscar, se escuchó un poquito bajo. Si pudiera apoyarnos con su volumen de audio, por favor. A ver, un segundo, por favor. Claro. A ver, ya escuché mejor. Bueno. Un poquito más, por favor. Un poquito más. A ver. Sí. Sí, a ver. Ahí está, perfecto. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Escucha mejor? Sí, claro. Se escucha mejor. Adelante, maestro, licenciado. Muy bien, pues, este, pues, muchas gracias, doctor, por la presentación y por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y compartirles un poco de mi experiencia, este, y bueno, básicamente ahorita en esta, en esta nueva ley nacional de extinción de dominio. Y, bueno, pues, este, y preguntando un poquito en base a lo que usted, doctor, comentó, es respecto a que, bueno, efectivamente, la ley nacional de extinción de dominio, ¿sí? Tiene una gran influencia, gran influencia por las convenciones internacionales, ¿sí? Con la, precisamente, como usted, afinadamente, lo ha comentado, ¿sí? Con la convención de las Naciones Unidas, ¿no? Contra la corrupción, también contra, contra la delincuencia organizada transnacional y sobre el tráfico ilícito de pacientes psicotrópicos y ciudades psicotrópicas. Bien, pues, todo esto, en cuanto a estas convenciones internacionales, pues, son, como ustedes saben, que los estados que han suscrito dichas convenciones se van obligados a modificar, adaptar o a crear regulaciones en su derecho interno. Y, con la finalidad, con la finalidad de recuperar activos, ¿sí? Provenientes, provenientes de, que estén vinculados a esas actividades ilícitas de grupos de la delincuencia organizada. Entonces, por ello, cada estado, o sea, la recuperación de activos busca, más bien, la recuperación de activos da la posibilidad a cada estado, a cada estado, de que, de que, de perseguir y reivindicar, de perseguir y reivindicar precisamente los bienes que se hayan obtenido de manera ilícita, ¿sí? Y la finalidad que se busca con la recuperación de los activos es que los bienes, sea de cualquier naturaleza, que hubieran sido objeto, instrumento o producto de esas actividades ilícitas, puedan regresar a ese estado del régimen de la legalidad. Y, ¿sí? Llama la atención, ahogando un poquito, en relación a la exposición de motivos, ¿sí? Exposición de motivos de nuestra actual ley nacional de extinción de dominio. Bueno, me llamó mucho la atención que existe una oficina de las Naciones Unidas para la droga y el delito. Esta oficina de las Naciones Unidas elaboró una ley, modelo de extinción de dominio, con la finalidad de que esta fuera la guía, una guía legislativa, una guía que estableciera estándares, ¿sí? Para que los estados firmantes pudieran desarrollar su derecho interno y que estas normas internas fueran respetuosas de los derechos humanos. También, que estas normas fueran idóneas y proporcionales. Me llama la atención esto porque, bueno, hemos, al ver un poquito, dar lectura, dar lectura a los artículos solamente de la ley nacional de extinción, me llama la atención y me gustaría saber si nuestro estado mexicano, si nuestro país, realmente, realmente cumplió con las exigencias del principio de proporcionalidad, así como su principio de idoneidad y el principio de necesidad de las normas, ya que de no ser así, de no ser así, le va a acaecer a los de, a, a, a esa norma, a esa norma le va a acaecer su inconstitucionalidad, puesto que deben ser, obviamente, proporcionales, en fin, una serie de, 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 de consideraciones que se deben tomar para que esos principios realmente sean realidad y que, obviamente, se respeten los derechos humanos. Pero eso ya se verá, posteriormente, en la, en la práctica, y se verá, realmente, qué es lo que, lo que irá aconteciendo a ese, en ese, en ese, a ese respecto. Ahora, efectivamente, la, la, la ley nacional de extinción del dominio surge en el 2008, pues, este, junio, con la reforma constitucional. Y, bueno, en principio era para, eh, aplicable a cinco delitos, eh, eh, y, bueno, pues, cada, cada estado podría crear su propia ley de extinción, así como la federación también, ¿sí? Y, posteriormente, ya en, en marzo, el catorce de marzo del dos mil diecinueve, eh, se amplía este catálogo de delitos, eh, a once, que son los actuales, eh, 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 delitos ilícitos que tenemos contemplados en el artículo veintidós de la Constitución. Y, bueno, en base a la experiencia del, del gobierno del Estado, a la experiencia que, que ha tenido desde que se, desde que nació la, la ley de extinción de dominio, o la figura de la extinción, eh, al, las diferentes, eh, eh, estados de la federación, no, no, no tuvieron los resultados, eh, quizá esperados. Y, por lo tanto, por lo tanto, eh, al no tener esos resultados, eh, pensó el Estado en que, efectivamente, que tenía que crear, eh, que mejorar esas leyes, porque algo, algo faltaba para que fueran más, eh, este, efectivas, ¿no? Más que eficaces, efectivas, en principio, no que sean efectivas, aunque, tal vez, aunque fueran menos eficientes, pero más efectivas. Eh, sin embargo, eh, bueno, bueno, el Estado piensa que es necesario y crea una ley única, desde luego, de jurisdicción concurrente, en materia federal y en, y en materia común, digamos, para cada Estado, y crea la actual Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual fue publicada el nueve, el nueve de agosto del año dos mil diecinueve, ¿sí? Y este, y bueno, en la que, en la que, pues, realmente es, eh, materia de esta conversación, ¿sí? Eh, y bueno, pues, para dimensionar un poco, un poco los, digamos, lo invasivo, a mi juicio, eh, de esta normatividad o esta agresividad, eh, efectivamente, este es, esta, estas disposiciones que se contienen en la, en esta ley, eh, son, eh, es un, eh, es un dispositivo, realmente, un dispositivo propio, ¿no? Que se puede, que se utiliza contra delincuentes, eh, considerados como enemigos del Estado, ¿no? Eh, por la realización de sus, de los delitos que son de alto impacto social para la sociedad, ¿no? Entonces, eh, estas leyes de extinción de dominio reviste, reviste, eh, las características, o algunas características de ese derecho especial denominado del enemigo. Eh, como por ejemplo, como por ejemplo, eh, es, en esta ley de extinción, eh, tiene matices como para reducir derechos fundamentales o restringir derechos fundamentales. Otro de las, de, de, de este tipo de, 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 de normas, pues es también la, eh, la inversión de la carga de la prueba, ¿eh? Revierte la carga de la prueba a, al gobernado o al demandado o al afectado que vaya a ser, ¿sí? Entonces, realmente rompe con ciertos principios, principios que están establecidos. Entonces, sin embargo, a mi muy personal punto de vista, eh, la ley nacional de extinción de dominio, pues bueno, realmente, este, me parece, eh, de luego puedo estar yo en un error, pero me parece que esta ley eh, se le olvidó al legislador que estamos ante un, eh, se va a ventilar en un procedimiento de carácter civil, no es un procedimiento penal, y mucho menos, mucho menos que pueda revestir cuestiones, eh, tan, tan invasivas como es la, las que se aplican, eh, a la, en la, en la, eh, al derecho penal del enemigo. Me parece que ahí es donde va a haber, yo creo que muchos, muchos, este, eh, problemas en su aplicación, y vamos a ver cómo, efectivamente, con el tiempo, cómo se van resolviendo los asuntos en ese tenor, puesto que sí, realmente, realmente, eh, pues veo que es una ley muy, muy invasiva. Eh, eh, por ejemplo, ha habido muchas cuestiones en relación a, a que se dice que el principio, que, eh, la presunción de inocencia, por ejemplo, que opere en materia penal, pues dicen también, eh, en la extensión de dominio, pues, también se ha intentado, eh, eh, hacer valer, sin embargo, o ya, ya, pues, incluso por jurisprudencia de la corte, eh, ha establecido que solamente aplica para la materia penal, y para la cuestión de extensión de dominio, no es aplicable, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿qué queda? La buena fe, ¿no? Sin, sin embargo, bueno, son muchas cuestiones, y es, 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 es muy largo, y muy, muy extenso, y muy vasto, toda la, la serie de problemáticas, y con las que se van a encontrar en la, en la, en la vida práctica, ¿no? Ahora, bueno, pues, pasemos a ver un poquito, este, ya, ya de la, de la ley, ¿sí? La ley nacional de extensión de dominio, pues, bueno, vemos que, eh, tiene una definición en el artículo tercero, en el artículo tercero, y bueno, pues, nos habla que es, efectivamente, la, la pérdida de los derechos que tiene, que tiene una persona en relación a los bienes, eh, a los bienes que, a que se refiere esta ley, sin, eh, eh, declarada en sentencia, en sentencia, eh, judicial, ¿sí? Sin contraprestación y sin compensación alguna para el dueño, o para quien se ostente, o comporte como tal, así como para, para, para cualquier persona que sea poseedora o detente, o detente estos bienes. Como observación, nada más, me gustaría, me gustaría pensar que, bueno, la, la definición, pues, más o menos ya se la he expresado, sin embargo, pues, creo que olvida, olvida el legislador que, bueno, si a la persona se le extinguen los derechos que tiene sobre sus propiedades, sobre, sobre sus bienes, ¿en favor de quién se van a aplicar? Me parece que la ley, pues, es omisa, porque no dice que se aplicarán en favor del Estado. No lo dice. Si ustedes pueden checar el artículo tercero, ya lo verán. Realmente, es omisa, no se dice que se va a aplicar los bienes en favor del Estado. Claro, esa es la, esa es la, la voluntad, precisamente, del legislador, y la, y la esencia que se aplique en favor del Estado, pero en la definición como tal, pero se, es omiso, eh, en relación a ello, ¿no? Como es una pequeña, eh, observación, ¿no? Ahora, eh, la ley nacional, efectivamente, esos derechos que, que se pierden, que va, que se van a perder, pues son, como ya sabíamos, como ya sabemos, son los derechos, eh, reales, ¿no? Los derechos reales, la, que es la, que es, eh, precisamente esa, esa relación directa, inmediata que tiene la cosa, su, la, la cosa con la persona, a la cual está subordinada, ¿no? Pero entonces, esos derechos reales, precisamente, por esa razón, pues, bueno, eh, la ley de, eh, la acción de extinción de dominio, es una ley, es una acción de carácter real, y así ya, ya está establecido con, en algunos criterios, con las otras, eh, en relación a las otras leyes que han sido abrogadas por la nueva ley de extinción. Entonces, es una, partamos de que es una acción real, ¿sí? Eh, por, eh, porque obviamente va en contra, o va en contra de, de los, de los, de los derechos reales de la persona, con, en relación a sus bienes, eh, y pues, bueno, eh, obviamente, pues, bueno, eh, para no ser, para no ser el estado, eh, arbitrario, pues, bueno, habría que poner, precisamente, a un árbitro que sería, precisamente, muy bien, los, las, la autoridad jurisdiccional para, para ventilar este tipo de, de asuntos, ¿no? Y, bueno, en cuanto a la, en cuanto a la prestación, en cuanto a la prestación, a que no hay contraprestación, ni nada, bueno, pues, eh, la ley nacional de extinción de dominio descansa en un principio, en, bajo un principio, bajo un principio, eh, que dice que los actos ilícitos no producen, no, no producen derecho alguno. Ese es la, 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 eh, sobre el principio, de hecho, sobre el cual descansa la ley de extinción de, la, la ley nacional de extinción de, de dominio. Entonces, pues, bueno, entonces, obviamente, no va a haber ninguna contraprestación, como, por ejemplo, en alguna expropiación, claro, sabemos que existe una, una, eh, este, contraprestación, por ahí, por llamarla así, una indemnización, pero aquí no, no, no hay, no hay, no hay, no hay tal, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es más o menos en cuanto a, más o menos en cuanto a la definición, lo que podemos, este, comentar. Y bueno, la ley de, la ley de extinción de dominio va a proceder, efectivamente, y contra bienes de carácter patrimonial, ¿sí? Eh, donde que su legítima, que su legítima procedencia no pueda acreditarse, ¿sí? Este, y y que bueno, sobre los bienes que son instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos, eh, es, eh, es, esta ley, precisamente, es contra bienes de carácter patrimonial, porque, eh, precisamente, lo que, la finalidad es que, eh, se le pegue, digamos, a la economía de los, de los, de los grupos de crimen de la delincuencia organizada, ¿sí? Y también, bueno, también, pues, solamente, este, el Estado, el Estado, pues, eh, al asegurar los bienes objeto de demanda de extinción de dominio, pues, bueno, estos bienes debe, deben de revestir un interés económico para el Estado, ¿sí? Eh, no es cualquier bien en el sentido, en cuanto al económico, porque tiene que ser un bien que se pueda administrar, que le pueda realmente dejar, eh, dividendos interesante, pues, eh, al, al Estado, así que, pues, bueno, este, eh, eso es por lo, en cuanto a lo, en cuanto a lo, en lo, a lo patrimonial, y, eh, en el segundo punto, por ejemplo, que es donde dice que su legítima procedencia no puede, no se puede acreditar, ahí, pues, como vemos, manifiestamente, pues, hay una carga, hay una reversión de la carga de la prueba, ¿no? Porque, pues, bueno, me, me parece que en general, los, eh, las instituciones, pues, eh, en cuanto a la prueba, pues, es al revés, ¿no? Realmente, el Ministerio Público, como único, como, este, como parte actora, única parte actora, pues, es quien tendría que probar, realmente, eh, de manera directa o indirecta, tendría que probar, eh, precisamente, los hechos de, de, de su demanda. Sin embargo, sin embargo, pues, bueno, eh, hay una reversión de la carga de la prueba, y, pero, pues, para que exista esa, el Ministerio Público tiene que aportar elementos suficientes, idóneos, bastantes, para que pueda hacer esa reversión, realmente, de la carga de la prueba, al demandado, lo que se conoce como carga dinámica de la prueba. Entonces, pues, bueno, realmente, el Ministerio Público, sí, tiene que, que aportar elementos, eh, suficientes, ¿no? Para que se pueda dar esta, eh, reversión de la carga de la prueba. Ahora, ahora bien, eh, estos bienes, estos bienes, pues, sin importar el lugar donde se encuentren, eh, deben de venir, en principio, de la, que deben ser bienes que provengan de la transformación o de la conversión, eh, total o parcial, jurídica o físicamente, eh, de bienes que, que este, que sean instrumentos, objetos del delito o del ilícito, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con una transformación, hay criterios que hablan que, por ejemplo, podría ser aplicable el blanqueo de, el blanqueo de capitales, ¿no? El lavado de dinero, por ahí existe una, una, una mezcla, o bueno, una conversión, ¿sí? También hay, hay un criterio por ahí, hay algunos criterios. Eh, también estos bienes, pues, deben ser de procedencia, de procedencia lícita, como todos los supuestos, un bien de procedencia lícita, que sean utilizados para ocultar bienes de origen ilícito, o mezclados, jurídicamente, o materialmente, con otros de carácter ilícito. Por ejemplo, pensemos, eh, pensemos, por ejemplo, en una casa habitación, que es utilizada para trata de personas, que es utilizada para laboratorio de, de, de drogas enervantes, o que es utilizada para, para, como casa de seguridad, o robo de vehículos, ¿no? Entonces, estamos, eh, la, la casa, el origen, puede ser una casa lícita, bien comprada, sin embargo, por la utilización, a que, a que está sujeta, pues, tenemos que, pues, es un bien que puede ser, efectivamente, eh, objeto de la demanda de extinción, y verse afectado el dueño del, del bien inmueble. Ahora, eh, otro de los puntos, por ejemplo, este, es que los bienes, eh, eh, a mí esta fracción me parece, pues, muy, muy, muy agresiva, que son bienes de carácter, son, son bienes de origen, de origen ilícito, eh, cuyo valor, cuyo valor, sea el equivalente a los bienes a que se refieren las fracciones anteriores, que son, bueno, como motivo de extinción, también, y que, este, cuando no sea posible su localización, identificación, aprehensión, aseguramiento, entonces, el Estado, el Estado pretende cobrar por equivalencia, ¿no? Pretende cobrar por equivalencia. Eh, eh, ello, ello, eh, me parece que, digo, más atinado, más atinado en el, en el artículo doscientos cuarenta y nueve del Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, ahí se establece, realmente, eh, de una manera más, de una, de una mejor manera, porque dice que siempre y cuando esa, esa falta de localización, eh, se ha atribuible al imputado. En el caso de la, en el, en esta fracción de la extinción, no dice nada. Entonces, pues bueno, este, realmente ahí, digamos, es un, le podían extinguir a una persona los, este, sus, los derechos respecto de sus bienes por equivalencia. Bienes lícitos, porque no pudieron identificar los ilícitos, entonces, se podía hacer por equivalencia. Claro, eso está, eso está sujeto a muchas, muchas cuestiones que se tendrían que, que hacer valer, pero bueno, es para que se den cuenta, realmente, de lo invasivo que puede ser, que puede ser la ley nacional de extinción de dominio. Entonces, pues bueno, y también, bueno, eh, como otra de las fracciones, es que dice que son, que sean bienes utilizados, que, eh, para la comisión de hechos, eh, ilícitos, ¿sí? Eh, por un tercero, por un tercero, eh, cuando su dueño haya tenido conocimiento de ello, y que no lo haya notificado, o no haya hecho nada para impedirlo. Entonces, eh, y es, ese, digamos, el, como ejemplo, es una casa que está siendo, igual, utilizada precisamente para, para cometer actos ilícitos, pero el que el dueño, aquí la situación es de que el dueño tenga conocimiento de ello, ¿sí? Y que no haya hecho nada para impedirlo. Entonces, el, pensemos en un arrendamiento. Entonces, el arrendado, resulta que el arrendador tiene que ser un policía para vigilar el buen uso de, de sus bienes. Eso es lo que el Estado pretende con esta ley. Eh, sin embargo, ello no es posible, no es posible. Pensemos simplemente en un caso. Por ejemplo, si en un momento dado, una persona que tiene un bien, se lo renta a otra persona, a una familia, o una, una pareja, en fin, y lo comienzan a, y, y, y pagan muy puntualmente la renta sin ningún problema, y resulta que el señor se entera que, eh, por la, por, eh, que son personas que se dedican a cometer actos ilícitos, y pensemos, por ejemplo, en una, en una trata de personas, o pensemos simplemente en una, en delitos contra la salud, que tengan ahí, eh, ellos, eh, un laboratorio de drogas, en fin. Pensemos que sea eso. Entonces, imagínense si la persona, el dueño, enterándose de que su bien está siendo utilizado para actos ilícitos, imagínense si en un momento dado se va a atrever a denunciarlos. Realmente, eh, eh, este pone, expondría su vida y la de su familia. El Estado no puede obligar a la persona a que exponga su vida y su integridad, y a las personas a las que tiene la obligación de cuidarlas, por ejemplo. Y por ahí, efectivamente, eh, eh, esta, 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 esta fracción no cobraría realmente aplicación, porque no puede obligar el Estado a ello, y tampoco puede, tampoco puede obligar a que sea el arrendador un vigilante de sus bienes. Hay, hay arrendadores que tienen bienes en toda la república, o en muchas partes, entonces, no puedenlo vigilar. Sin embargo, en el contrato de arrendamiento, pues, se pone que es para un fin lícito, se supone que es para casa habitación, en fin, para el fin de que está destinado el inmueble. Entonces, eh, y precisamente, si se utiliza un inmueble en un arrendamiento común y corriente, para otro fin, para el que está destinado, desde luego que lo opera una causa de rescisión del contrato. Entonces, realmente, no hay necesidad de esta fracción de, en materia de extinción, porque no lo puede obligar, no lo puede obligar, cuando es una causa de, de, de rescisión, ¿no? O imagínense también que en un momento dado, una persona que, que, que le, le tiene un inmueble y se lo rentó a su primo, un familiar, a, a su cuñada, y pensemos que pase alguno de, de, de estos delitos que son, que son factibles de, 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 de mandar la extinción de dominio. ¿Qué va a pasar? ¿No? Pues, a lo mejor, el arrendador quiere mucho a su cuñada, o a su hermano, a su primo, en fin, a quien se lo haya rentado. ¿Sí? Y como ustedes saben, en materia penal, pues, hay, 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 por ahí, hay, hay, este, vamos, no hay ninguna obligación, realmente, de, pues, de tener que denunciar a personas que amamos, que queremos, y por lo tanto, pues, no estaría obligada la persona a sabiendas de que está siendo utilizado su bien para un ilícito, no va a denunciar, o no podría denunciar a su primo, a su hermano, en fin, a una persona que realmente, este, tenga, tenga el cariño, el afecto para, para dicha persona, o la, o, o, o que tenga la obligación de protegerlo. Entonces, también no lo puede obligar el Estado, ¿sí? Sin embargo, bueno, la ley de extinción de dominio pretende, pretende, este, que así, que así sea, ¿no? Y, eh, también, por ejemplo, también viene, eh, también procede contra bienes que se constituyan ingresos, rentas, productos, todo, como las cuentas bancarias, ¿no? Como, como las inversiones bancarias, este, en el cual producen ganancias, este, y, bueno, precisamente, esas, esas inversiones, pues, pueden ser sujetas de, de, de extinción, ¿no? Ahora, también, y también, bueno, como algo que hay que resaltar también, eh, que no, no visto, es que también va a proceder contra los derechos posesorios que tenga, que tenga, eh, 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 los derechos posesorios sobre los bienes, sobre los bienes de, que estén sometidos a régimen de propiedad ejidal o comunal, ¿no? Eh, también podrán ser objeto de extinción, según esto, eh, en, en base a la ley. Y ahí, nada más, dos, tres puntos que me, me, es importante decir, por un lado, la incompetencia en cuanto a la materia, pues, un juez civil, que es el que conoce de la materia de extinción, no puede, no puede, eh, 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 resolver cuestiones agrarias, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también tenemos que, eh, vamos a pensar que, eh, efectivamente, condenen a la persona a la extinción de, de su parcela. Entonces, no existe procedimiento o regulación con la cual, con la cual salga esa parcela de la propiedad ejidal, ¿sí? Y se transforme en nacional, ¿no? En un bien nacional. No existe regulación a la fecha en ese tenor y mucho, y tampoco, pues, de, luego, de la nación, de, hacer, digamos, al pasar a la, eh, como propiedad nacional, se regrese a elegido, o sea, otra vez a propiedad social. No existe regulación al respecto, por lo tanto, vamos a ver qué va a seguir sucediendo con esto, pero no creo que, que, que sea, que sea muy, muy, este, que tenga éxito por ese lado, en cuanto, y, eh, eh, esta ley. Y, por ejemplo, también, en cuanto a la, en cuanto al ejidatario, por ejemplo, el ejidatario tiene, eh, solamente, eh, eh, el uso y el disfrute de su parcela. No es el propietario. Tiene el uso y el disfrute. Entonces, ¿cómo la ley de extinción de dominio pretende quitar precisamente el dominio, o sea, la disposición que tiene sobre su bien? Si no tiene la disposición, nada más tiene el uso, el uso y el, este, el uso y el disfrute de, de su parcela, porque el propietario es elegido. Y si finalmente, la ley de extinción de dominio se lo va a devolver a elegido, pues digamos que se lo regresa al propietario. Por lo tanto, también creo que es una cuestión importante que habrá que considerar en materia de extinción de dominio, ¿sí? Ahora, este, el ejercicio de la extinción, de la, de la acción de extinción, va a ser como, efectivamente, un proceso jurisdiccional, y me parece muy bien, de naturaleza civil, pues porque atañe, precisamente, porque va a intentar nulificar o, o, o quitar derechos, derechos reales, y obviamente sobre la propiedad, especialmente la propiedad, este, está regulada por el, por el derecho común, por el derecho civil. Entonces, por eso, bueno, va a ser de naturaleza civil, patrimonial, ya lo comentamos por qué, va a ser un juicio predominantemente o prevalentemente oral, ¿sí? Haciendo la aclaración que las anteriores legislaciones, la federal y las legislaciones estatales, que todas se encuentran ya abrogadas, eran escritas. Ahora, en este nuevo procedimiento de extinción, va a ser con prevalencia al oral. Por lo tanto, pues van a aplicarle, obviamente, los principios que rigen en los procedimientos orales, un sistema de audiencias, efectivamente, como se viene practicando, no solo en la materia penal, también en materia civil, familiar, en cuanto a, a, a las cuestiones de la, de los, de los juicios, este, orales, ¿no? Con esos principios, y bueno, pues queda cada uno con sus particularidades, pero básicamente, pues es solamente oral, y mediante una vía especial, ¿sí? Esta vía especial, pues en principio es porque, porque existe las disposiciones, precisamente, que van a regular el procedimiento, ¿no? Que por el cual se va a llevar a cabo este tipo de, de acción. Entonces, el, el, es especial porque precisamente nos marca el camino, el caminar del, del, del proceso en materia de extinción. Por eso es especial, y porque se supone que son normas, eh, eh, más ad hoc, para las pretensiones, para llegar a las pretensiones, de una forma más rápida y más, más, no solo eficiente, sino eficaz, en materia, eh, eh, para lograr las pretensiones que tenga el Estado por conducto de su representante, que es el Ministerio Público, que es la parte, siempre se da la parte actora. Entonces, por eso es una vía especial, ¿no? Eh, este, más no por eso significa que probablemente sea, eh, eh, digamos, lo único que tenemos que observar, porque sabemos que en el artículo cuarto de la ley de extinción, habla de las supletoriedades, ¿no? Por ejemplo, tratándose de la preparación del, del ejercicio de la acción de extinción, es supletorio el Código Nacional, tratándose del procedimiento, se vuelve civil, ¿sí? Este, y por lo tanto, eh, eh, es supletorio el Código Federal de procedimientos civiles, y a falta de disposiciones en el Código Federal de procedimientos civiles, se aplica, precisamente, el Código Civil de la localidad, donde se encuentra ubicado el bien. Y en materia de, de igual, de, 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 eh, de bienes, el Código, el Código Federal Civil, y también, en su caso, a parte de disposiciones, el Código Civil de, el Estado correspondiente, a donde se encuentra el bien. Y tratándose de la, de la cuestión de administrativa, ya de los bienes, tenemos que, se, se, es supletorio, es supletorio, el, eh, la ley federal para la enajenación y la extinción de, de bienes del sector público. Es, este, supletorio. Entonces, como vemos, la ley de extinción y dominio tiene varias leyes que son supletorias a la misma, y por lo tanto, pues, es realmente, es un procedimiento híbrido, y, bueno, pues, vamos a, a esperar también, precisamente, con el tiempo, cómo, cómo se va, cómo se van a ir resolviendo todas esas controversias que, que se susciten, ¿no? Y también se, y también se, se establece que es un procedimiento autónomo, ¿sí? De, en este caso, por ejemplo, del penal, que es realmente que le da más vida, que le da vida esencial a, a, a la extinción, ¿sí? Es un procedimiento autónomo. Sin embargo, esa autonomía no es total, es, es, es relativa, puesto que, eh, no puede dictar, por ejemplo, un juez de extinción y dominio, no puede dictar una sentencia condenatoria, cuando su homólogo penal podría dictar una sentencia absolutoria, pero no solo en cuanto a la responsabilidad penal del individuo, del imputado, porque eso, realmente, a la extinción no le interesa. Lo que le interesa es la existencia de, de un ilícito. Entonces, si el, si su homólogo penal, eh, se pronuncia respecto a, 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 a la, a, a que no se acreditaron los elementos del tipo penal por el cual se le está siguiendo el proceso al imputado, ¿sí? No puede ser que entonces el juez de extinción diga, a mi juicio sí, y le extingo la propiedad, ¿no? No, no, no puede ser eso, por lo tanto, no es totalmente autónomo, puesto que habría sentencias, sentencias contradictorias, con las cuales, pues, eh, eh, no puede ser de, de esta manera, ¿no? Entonces, entonces, por eso, por esa, por esa, por esa situación, no es, no es autónomo, no es autónomo totalmente el procedimiento de, de extinción de, de dominio, ¿no? Ahora, en cuanto a la, en cuanto a los elementos de la acción, sabemos que, eh, básicamente son, son tres, extinción, tiene que existir el delito, o sea, la existencia del delito, por otro lado, tiene que, eh, que este ilícito, o de que este delito sea de origen o destinación, de origen o destinación ilícita, y, bueno, el nexo causal que, que se dé entre, entre ambos, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, esos son, digamos, los, los, los elementos de la, de la extinción de dominio. Y, bueno, en esta, en esta relación causada precisamente, pues, debe existir, eh, ese vínculo, ese vínculo por el cual, eh, eh, se acredite, eh, eh, esto. Ahora, eh, unos aspectos relevantes, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, que la ley de, que la acción de extinción de dominio, eh, es imprescriptible, ¿sí? Eh, por lo, en relación solamente a bienes que sean origen, eh, ilícito. Ahora, en relación a los bienes de origen de destinación, son veinte años para la prescripción, y en cuanto a las facultades del Ministerio Público para demandar la extinción, son, eh, este, son diez años, ¿sí? Eh, pero ¿qué sucedería si en un momento dado, si en un momento dado, le pongo a pensar que, eh, al Ministerio Público, vamos a pensar que ya le caducaron las facultades, las facultades para poder demandar. Sin embargo, sin embargo, sea, se, se trata de, de, de un bien de, de origen ilícito. Entonces, por un lado tenemos la que es imprescriptible, pero resulta que las facultades ya no las tiene el Ministerio Público. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a dejar de, de, de demandar la extinción? O, de todas maneras, se va, se va a demandar porque es imprescriptible. Eso ya es una, es una cuestión de que ya los tribunales lo van a ir, este, resolviendo en su momento. Entonces, y, y, este, y, y también, por ejemplo, eh, en cuanto, en cuanto a la prescripción, en cuanto a la prescripción, pues, por ejemplo, de bienes que se, que se destinen, que son veinte años, eh, pues aquí vemos que es el doble de lo que realmente cualquier acción civil, en, eh, pues, escribe que son diez, ¿no? Aquí se lo, lo ponen que es veinte años. Pero bueno, ahora también, por lo que sucede, en cuanto a la muerte del imputado, en cuanto a la muerte del imputado, o el demandado, en su caso, eh, no extingue, no, no extingue la acción de extinción de dominio. Esta va, esta puede continuar contra herederos, legatarios, en un momento dado, y, o, o causavientes. Esta va, puede continuar, por lo tanto, sus consecuencias y efectos subsisten, subsisten contra, contra, contra esas, contra los, contra las personas, ¿no? Que, eh, eh, y, por lo tanto, bueno, y, y, realmente, por ejemplo, en materia penal, cuando, pues, sabemos que, eh, cuando muere el delincuente, cuando fallece, pues, hay un sobreseguimiento, como sentencia, y que tiene efectos de sentencia condenatoria, digo, este, absolutoria, y, y, bueno, pues, realmente, se, se levantan las, las medidas, eh, que se hayan dictado, las medidas cautelares, y, y se termina el asunto, pero aquí no, en la extinción de dominio, efectivamente, va, va contra, este, contra la sucesión, ¿sí? Ahora, tenemos, tenemos, este, eh, 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 algo importante, es, es, que en la ley de extinción de dominio, se habla de una buena fe, pero, realmente, no es, no hay, de la presunción de una, de la buena fe, no existe, a mi juicio, realmente, es una falsa presunción, una falsa presunción, presunción de la buena fe, porque la buena fe, no se, eh, no se prueba, no, no hay que, no hay que acreditarse, y eso lo, está, es un principio, y, aparte, está, pues, estipulado, también, en este caso, por ejemplo, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, el artículo, me parece que es mil ciento cincuenta y cinco, donde, donde, efectivamente, pues, no, digo, este, ochocientos siete, me parece, que la ley, que la presunción, las presunciones, precisamente, este, no tienen que acreditarse, aquel, aquel, eh, la contraparte, en un momento dado, si no estuviera de acuerdo, y puede, y cree que, efectivamente, no hay buena fe, tendrá que acreditarla, y la ley de extinción, bueno, precisamente, dice que para, que se, que hay buena, que se presume la buena fe, respecto de los bienes, en cuanto a su adquisición, y su destino, pero, que sucede, que la ley de extinción, eh, eh, establece una serie de fracciones, con las cuales, con las cuales, pues, este, tiene que, que probarse, bueno, son varias, varias, este, fracciones, pero, digamos, este, que conste de un documento, que sea de fecha cierta, en fin, son varias fracciones que, que, bueno, no hay tanto, tanto, tiempo como quisiéramos, pero, sí, establecer que es una, que, realmente, es una falsa presunción de buena fe, porque si así fuera, no habría que acreditarla, y en el artículo veinticinco, eh, eh, de la ley de extinción, hay una presunción, efectivamente, una presunción legal, a favor del Ministerio Público, por ejemplo, o sea, realmente no hay, no hay una equidad, también, eh, eh, un equilibrio procesal, entre, entre las partes, hay varias cuestiones ahí, también, y, bueno, eh, ya pasando, diga, a la medida cautelar, que es algo importante, que me parece comentar, este, pues, bueno, ya sabemos por qué se establecen las medidas cautelares, ¿no? Para, para, para que, realmente, todos los bienes no se, no se, no se vendan, no se deterioren, etcétera, para que las cosas estén en el estado en que se encuentran, ¿no? Para que, para que los bienes, sin embargo, lo que me, me, quiero destacar, importante, es que el Ministerio Público podrá solicitar la, la, la medida cautelar al juez, ¿sí? Y una vez que se materialice esta, esta, el aseguramiento correspondiente, entonces, el Ministerio Público gozará de cuatro meses, cuatro meses, en los cuales podrá, va, eh, va a concluir con una resolución, o, en un, si tiene elementos suficientes, pues, va a demandar la extensión, y si no los tiene, va a declarar el, el, el archivo, el archivo, eh, temporal, de, el asunto. Entonces, me parece exagerado cuando, si, en un momento dado, el gobernado, o el demandado, le practique un aseguramiento de su bien, y tenga cuatro meses el Ministerio Público, para ver si lo demanda o no lo demanda, ¿ya? Entonces, entonces, realmente, pues, es, es, me hace muy exagerada esa situación, eh, eh, con relación a la, a la medida cautelar, ¿no? Realmente, pues, es exagerado, y, y es prorrogable por una sola vez, por una mitad más, o sea, por dos meses, siempre y cuando, siempre y cuando existan, este, elementos, eh, sean justificados sus elementos para poderlo hacer, ¿no? Y, y bueno, este, también una, muy rápidamente, pues, ya digamos, eh, la venta anticipada, que tiene mucho, hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo es posible que le ve, le puedan vender a uno los bienes sin que sea, sin que se haya dictado una sentencia y que haya quedado firme, ¿no? Entonces, sí existe efectivamente esa, esa figura de la, de la venta anticipada, pero no es nada más, eh, así, porque quiere, eh, porque vaya a querer el Ministerio Público, que está sujeta precisamente a una serie, eh, eh, son ciertas condiciones que se tienen que, que dar, eh, alguna de esas para que efectivamente pudiera darse la venta anticipada. ¿Quién va a llevar la venta anticipada? Eh, la autoridad que va a administrar ese instituto para devolver al pueblo robado, es quien va a ser, eh, el administrador, el administrador y el administrador, eh, quien va a vender, etcétera, los bienes que estén, que se encuentren, este, asegurados. Pero en cuanto a la venta anticipada, pues es porque la propia naturaleza de los bienes así lo necesite, por ejemplo, que sean peligrosos, que atienden contra la salud, ¿no? Que por el tiempo que transcurra, pues se puedan, eh, que pueda haber un menoscabo, una merma, un deterioro en cuanto a su funcionamiento, que su administración, por ejemplo, y custodia, y custodia, este, sea, sea muy, digamos que sean incosteables, ¿no? Que se trate de bienes fungibles, muebles, animales, etcétera, y aquellos en los cuales pueda sufrir un deterioro severo. Y, eh, en cuanto a la disposición, pues esta, la disposición es más especial, no es siempre, eh, pero se, se, se pueden asignar a, a, a dependencia, a las dependencias o entidades de la administración pública, federal, a la fiscalía general también, y, este, se pone asignada al servicio público, programas sociales, y, este, también políticas públicas prioritarias, ¿no? Este, eh, realmente eso ya, pero se va a determinar, hay un, hay un, este, hay un comité social de la presidencia de la república, y en cada estado, pues tienen efectivamente también esa opción. Y, bueno, este, un poquito, eh, rápido, pues, digamos, hay muchísimos temas que tratar, y es muy extenso, pero, bueno, eh, me, me parece que podemos resumir un poquito mi participación, eh, con lo que acabo de expresar. Y eso por el momento sería. Sería todo. Muchas gracias, doctor. Es usted muy amable, eh, muy buenos comentarios, la verdad, nos deja pensando mucho, efectivamente, es una ley, una ley sui generis, es una ley muy grande, muy amplia, que abarca muchísimos aspectos. Eh, estaba recordando, usted decía, por ejemplo, que en esta ley hay algo que se llama estímulos, que dan hasta un cinco por ciento, cuando da una información fidedigna al ministerio público. Eh, cuando se creó la ley de extinción de dominio para la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, nos referían, en un momento dado, que había estímulos del dos, tres, cuatro, y hasta el cinco por ciento, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Esto lo lo retoma la ley nacional, eh, basada en algunas leyes, en tal caso, la del Distrito Federal de aquel entonces, pero esto nos demuestra una ineficiencia de la policía. Cuando tú le pides al ciudadano que te ayude en las labores propias de investigación, de persecución del delito, pues está fallando la policía, permítame usted, porque las labores no son, ellos son los garantes de la seguridad, no tienen por qué invitar a las personas. Imagínese usted, nos daba un ejemplo muy interesante, presidente, decía, yo rento una casa, en esta casa la ocupan para un arco laboratorio, la ocupan como casa de seguridad, van a guardar piezas robadas, como sea. ¿Cómo los voy a denunciar? ¿En qué papel me quedo? Pero si no los denuncio, puede llegar la fiscalía y me los quita, y si denuncio, de todas maneras, me las quita, ¿no? Es increíble esto que está en esta ley, de verdad, desde la primera vez que surgió en diversos estados, vimos que es muy agresiva, es una ley a la que no estamos acostumbrados. Usted nos decía, en dos mil nueve, se hablaba precisamente, ¿qué va a pasar con con las, con los terrenos, con las parcelas? Recordemos que la ley de extinción de dominio viene de Colombia, y en Colombia, desde ese año, ya se les quitan aquellas personas que se dedican a sembrar amapola, marihuana, ya se les quitan las parcelas, están mucho más avanzados que nosotros, pero esto no le quita un grado a los problemas que hay, como el principio de presunción de inocencia de aquellas personas que no tienen nada que ver, y que las, y que las involucran en esto. Esta buena fe, recordemos que en materia penal, pues realmente no existe la buena fe, y habla como muchas en los instrumentos, objetos, objetos y productos del delito, que realmente, por lo que van, es por el producto del delito, por lo que amasan, por las cantidades. Precisamente se llama extinción de dominio, porque este está en contra del derecho, es parte del derecho penal del enemigo, pero no de los ciudadanos, del país, de los estados con los que llega a competir por esta situación. No es un derecho penal de hecho, sino es un derecho de autor, que supone por su parte un derecho de excepción. Lo decía Gunter Jacobs, al civil, al delincuente común, la aplica del código penal, al otro, hay que extinguirlo, hay que dejarlo fuera totalmente de la órbita social. Entonces, si es un derecho prácticamente totalmente diferenciado, muy interesante, que al pasar de los años vemos esta ley nacional, y sin embargo, nos sigue aterrando la fuerza con la agresividad con la que se tiene que manejar. Pero bueno, finalmente, no aplicamos otras medidas como el agente encubierto, que ya preserva nuestro código nacional de procedimientos penales, así como las entregas vigiladas en el artículo dos cincuenta y uno en su fracción novena, pero todavía no hay estos protocolos. Esta, esta, por ejemplo, estas agentes encubiertos, se manejan en Sudamérica, y hay agente provocador, y no solamente en un momento dado, son policías, ya se admiten hasta civiles. Vaya, es una, una lucha realmente fuerte, pero en México parece que todavía no entendemos la importancia de, de este, de este, de esta lacerante situación social que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado, muy interesantes sus conceptos, nos ha dejado mucho que pensar, mucho que reflexionar, sinceramente. Vamos a dar paso con el maestro, con el doctor Francisco Javier García, y voy a permitirme leer una muy breve reseña de su gran, este, labor que ha hecho en todos estos años. Bueno, el doctor Francisco Javier es doctor en Derecho por la UNAM, es doctorando en Derecho Penal precisamente por, por el Centro de Estudio de Postgrados. Tiene, Centro de Estudio de Postgrados, tiene la maestría en Derecho por la UNAM, especialidad en Derecho también por la máxima casa de estudios, igual es licenciado en Derecho, está diplomado en relaciones laborales, tiene la especialidad también en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y de la misma forma tiene especialidad en Criminología también por el propio Inasipe. Tiene especialidad en técnicas de enseñanza por UNISUR, y especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. En su experiencia laboral, el doctor Francisco Javier ha sido agente del Ministerio Público, ha sido subdirector y asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha sido subdirector jurídico de ASA, México, subdirector de gas en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, también ha sido asesor jurídico de la oficina del abogado general de la Universidad Autónoma de México, ha sido secretario técnico de la Facultad de Medicina, subdirector jurídico de la Colonia Federal Islas Marías, subdirector jurídico de la Procuraduría Agraria, coordinador de recursos humanos en el Hospital Juárez, secretaría perteneciente a la Secretaría de Salud, subdirector de formación y capacitación judicial del Tribunal Superior de Justicia, jefe de división de estudios de posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, profesor investigador de tiempo completo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y abogado litigante desde el año de 1986. En su experiencia docente, el doctor ha sido profesor de la licenciatura en diversas instituciones y universidades desde el año de 1989, profesor de posgrado, especialidad, maestría y doctorado en escuelas e institutos, así como universidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, en diversas materias, sobre todo en materia penal y proceso penal. Este, pues, le damos la bienvenida, doctor Francisco, muchísimas gracias, este, por estar presente en este conversatorio tan interesante, en una ley que, que repetimos, es sui generis por la, por la agresividad que tiene, la que manifiesta, y lo interesante que es también ahora su práctica y las consecuencias que trae. Y todavía no alcanzamos a vislumbrar todo el alcance que puede generar jurídicamente y fácticamente para todos los operadores, operadores y todos los que de alguna forma nos relacionamos con la misma. Adelante, este doctor, esperamos sus amables comentarios. Muchísimas gracias. Adelante. Agradezco mucho, doctor Antonio Acevedo, y así mismo al, al licenciado Óscar Antonio, que me antecedió en el uso de la palabra, en el cual, pues, en este sentido, de una parte, parte introductoria muy extensa, que vale la pena tomar en consideración estos aspectos. Así mismo, agradezco al Centro de Estudios del Postgrado y a la Agencia Nacional Anticorrupción por esta amable invitación para tocar en un tema tan importante como bien se vislumbra de la ley nacional en, 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 en este sentido. ¿Y por qué hago esta referencia? Bien, antes de, de empezar de esta ley nacional de extensión de dominio, en el cual estamos hablando que tiene su efecto como tal a partir de, eh, eh, agosto del año de dos mil diecinueve, pues, tenemos una situación en la cual, si bien es cierto, se han marcado los antecedentes en el que formó parte desde el dos mil ocho, a raíz de las diversas reformas que tuvo, pues, nuestro proceso penal como tal, pues, se vio inmerso también hacer estos cambios, y como bien se mencionaba con antelación, pues, han tocado algunos, a unos avances que en otras legislaciones, pues, han tenido una situación de carácter positivo, como lo fue en su momento, en Colombia, en el que tienen, pues, una situación muy diversa, pero además con una repercusión de desarrollo diferente a la nuestra, en el que ha funcionado precisamente esta extensión de dominio. Si bien es cierto, la ley, la ley federal anterior a esta, la ley nacional, que tuvo diez años de vigencia, pues, esta no tuvo una situación que tuviera eficiencia o eficacia en cuanto a su proyección o en cuanto a su práctica como tal, ya que de diez años que tuvo esta ley, que estuvo funcionando, únicamente se llevaron diez procesos. O sea, estamos hablando de una situación nula prácticamente. Sin embargo, ya con esta nueva forma de llevar a cabo esta nueva ley nacional de extensión de dominio, pues, las cosas han cambiado, pero voy a tocar el tema desde un punto positivo y desde un punto negativo. ¿Por qué? Pues, no todo es malo en la ley, pero tampoco no todo es bueno en este sentido y hay que analizarlo. ¿Qué es lo que le falta? Primero tocaré la parte positiva de la ley y para después hablar de lo que le falta a esta ley. Bien, parte positiva, como bien lo mencionaba el maestro Oscar, es combatir las herramientas o los recursos que la delincuencia organizada ha ido generando. Y eso es excelente. ¿Por qué? Porque sabemos que se van llevando algunos elementos desde el punto de vista de inmuebles o de muebles como tal, porque tomar en cuenta también esos elementos en el cual se van generando y es necesario la recuperación de los mismos, pero también es una forma de combatir a esta delincuencia a través de despegarle en los recursos que es donde ellos se han venido asentando o han tenido la forma de sustentarse en este sentido. Pero también con la nueva reforma también se toca algo muy importante que es también contra actos de corrupción. Si bien es cierto, entonces estamos hablando de once delitos, once acciones que pueden ser consideradas en los actos de corrupción, pero entonces esto nos remite también a considerar los actos de corrupción y entonces se incrementa todavía más el orden dispositivo normativo penal en el que inclusive nos incrementamos a veintidós acciones más. Por lo tanto, entonces no estaríamos hablando nada más de esas once que establece el artículo veintidós de la Constitución en función a esta ley reglamentaria de este artículo constitucional. Si no estamos hablando de algo que ya va a intentar combatir las circunstancias en las cuales la delincuencia organizada y los demás delitos que versan sobre de ellos, como son los delitos contra la salud, los delitos de trata de personas, el secuestro, el robo de vehículos, etcétera, todo el enunciado de estos delitos en los cuales se toma consideración, es una situación importante. Sin embargo, esta ley como tal, pues tiene que tener análisis en cuanto a su contenido. ¿A qué me quiero referir? Existe una falta de técnica legislativa en función a la aplicación, pero también en la redacción de la misma. ¿En qué sentido lo estamos hablando? Bien, se confunden muchos términos y como qué términos se están hablando. Medidas cautelares, por ejemplo. Es una situación que a partir de qué momento se van a aplicar. Si bien es cierto, tenemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, este también, el Código Nacional, establece una situación de decir a partir de qué momento estamos considerando esta circunstancia. Otro elemento también de análisis, cuando dice es un hecho delictivo. Bien, una situación es que se derive de un hecho delictivo y otra cosa que sea un hecho delictivo y otra cosa es que sea un delito. Tres elementos en el que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dice la propia ley, que esto es de manera autónoma al proceso penal, pues también es cierto, como lo refería el maestro Oscar, se deriva de un procedimiento penal para que de ahí forme parte la demanda del Ministerio Público en función de extinguir el dominio de los objetos que pudieran ser constituidos derivados de este aspecto. Es decir, debe de existir un nexo. Sin embargo, aquí nos vamos a lo que también se hacía referencia. Estamos utilizando el derecho penal del enemigo. ¿En qué sentido? De que estamos utilizando la sanción de manera previa a que exista una circunstancia o un proceso en el que efectivamente se demuestre la responsabilidad penal. Y podríamos pensar, sí, la ley de extinción de dominio habla de una manera autónoma en función de la parte penal y lo manejan a la materia civil. Sí, pero aquí existe, ahora hablemos de la parte negativa de la ley, en el que, si bien es cierto, los bienes, cuando no se demuestre la forma lícita de haberlas adquirido, pues quienes se encuentran, sí, efectivamente, en esa parte lícita, como ponían el ejemplo de el haber arrendado un inmueble, una bodega o cualquier otro, este, otro objeto como tal, pues se está obteniendo de manera lícita, pero tengo yo que demostrar en un proceso de orden, de orden civil, que esa procedencia fue lícita para poderla recuperar. Consecuentemente, me veo obligado a estar dentro de un proceso en el que, si bien es cierto, yo no tenía nada que ver, en el que yo no sabía nada, pues sí, pero tengo que demostrar que efectivamente yo no sabía nada y que el objeto del inmueble o el objeto en el cual se pretende extinguir, pues se adquirió de una manera lícita. Sin embargo, aquí existen circunstancias en el que, a través de este análisis, la propia ley nos establece circunstancias que son de preocupación. Por ejemplo, nos vamos al artículo 7 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio que nos dice, en su párrafo, en su fracción segunda, bienes de procedencia ilícita, ilícita, perdón, utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados material o jurídicamente, perdón, jurídicamente en los bienes de esta procedencia. ¿Qué estamos entendiendo lo que nos dice la ley? Bien, se están mezclando los bienes ilícitos con los bienes ilícitos. ¿Y quién va a tener la necesidad de probarlo? Bueno, recordemos que entonces la parte que va a ser, en este caso, formar parte de un proceso civil, va a tener que demostrar, entonces va a estar obligado el dueño, propietario o poseedor, a ir a un juicio en el que demuestre la licitud de los bienes, la licitud de lo que se contiene, de la licitud que obliga, en dado caso, la misma ley nacional para que este forme parte en lo que el artículo 7, fracción segunda, está mencionando, demostrar que sea lícita, aun cuando los bienes, ahí que se encuentren, fueran de carácter ilícito. ¿Pero esto qué es lo que trae? Pues trae una situación de prevenir antes. Sin embargo, aquí viene otra situación que debemos de anotar. Bien, podremos preguntarnos, ¿por qué, si existe la ley de extinción de dominio, primero la ley general de extinción de dominio, desde el 2008, después 2010, y tenemos ahora la ley nacional de extinción, bueno, ¿por qué la eficiencia o eficacia de ella no se ve en la realidad? Cuando sabemos a todas luces, a través de los medios de comunicación, de que existen gobernantes, voy a utilizar así en todas las palabras, o personas, tanto de la iniciativa privada, que pues tienen circunstancias de bienes que pues no son, a veces no saben ni cómo demostrarlas. ¿Por qué no se da esto? Todo el mundo sabemos qué pasa, todo el mundo sabemos cuál es el error y en dónde consiste. Bien, si bien es cierto la ley nos dice que esto existe un nexo de causalidad, como lo mencionaba el maestro Oscar, entre el hecho ilícito, entre las circunstancias que en ella se llevó y entre el bien en el que estamos hablando, también existe una situación en la cual el ministerio público o fiscal es el que tiene que tener una adecuada formulación de demanda. ¿Por qué? Porque él es el que va a iniciar este proceso de extinción de dominio. Y aquí tienen dos objetos el ministerio público o fiscal. Uno, preparar adecuadamente los alimentos para la demanda. Y segundo, corroborar la existencia de ellos a través de una buena investigación, como usted mencionaba hace rato. Esa investigación aquí le corresponde al ministerio público. Y la pregunta es, ¿por qué entonces la ley nacional, la ley de extinción, tanto la anterior como la actual, no ha funcionado? Pues precisamente porque faltan las circunstancias de interés político. Voy a llamarlo en ese sentido, interés político, para no ponerle otro calificativo de otra naturaleza. Porque es quien forma parte del inicio de la demanda. Por lo tanto, entonces tiene que preparar la misma. Ahora, ¿esto atenta contra los ciudadanos y los gobernados? Sí, también es cierto. También es cierto que atenta porque se dañan, se alteran dos bienes o dos derechos fundamentales en los que la propia Constitución los tenemos establecidos, los tenemos mencionados como una herramienta en el que primero, la presunción de inocencia. Esta es una situación de que se debe de analizar. La presunción de inocencia y máxime que ésta se apoya en lo que nos establece, pues más que nada, la Convención Americana de los Derechos Humanos y que forma una parte importante de sustento en cada uno de los procesos en los que se tiene. Segundo, la afectación de los bienes sin sentencia definitiva. Entonces, desde ahí tenemos otro problema en que se atenta contra el debido proceso. ¿Qué está pasando? Lo que mencionaba el maestro Oscar con toda la razón del mundo, el derecho penal del enemigo. ¿Por qué? Porque primero hay una afectación de unos bienes y resulta que después de un proceso de carácter penal se absuelve a la persona, resulta que es inocente, pero ya sus bienes como tal, pues ya fueron parte de un procedimiento de exención de dominio en el que pues quizá ya fueron venidos, ya fueron estos enajenados y como consecuencia de ello, pues entonces se afectan los bienes sin una sentencia definitiva previa para que esto pues tenga un efecto en ese sentido. Segundo, existe en ese sentido también una discrecionalidad de carácter gubernamental. ¿Por qué? Porque entonces hablaríamos una cuestión muy importante. Si los procesos de carácter penal, y estamos hablando de los supuestos que establece el artículo 22, los artículos que ahí se mencionan, y los que se mencionan en la Ley Nacional de Extensión de Dominio, pues en todos los procesos, el Ministerio Público como tal debería estar capacitado para llevar a cabo las demandas correspondientes en materia civil. ¿Y por qué en unos sí? ¿Y por qué en otros no? Que estamos hablando de una discrecionalidad de carácter gubernamental. Entonces aquí viene una situación de las políticas gubernamentales. A unos sí, a unos no. Digo, conocemos todos a través de los diversos medios de comunicación que existen personas que tienen bienes que, curiosamente, no nacen nada más de su trabajo en una parte gubernamental, sino por qué salieron o por dónde salieron. Y estamos hablando de actos de corrupción, que ese sería algo muy importante, que está establecido dentro de la consagración de esta Ley Nacional de Extensión de Dominio. Esos actos de corrupción. Entonces aquí, esa discrecionalidad que compete más que nada a las fiscalías, antes a las procuradoras, exactamente a las fiscalías, pues tenía que tener un efecto importante para que esto se lleve a cabo. Si realmente lo que nosotros queremos decir es que se combate la corrupción, deberíamos empezar por ver que efectivamente esto se lleva a través de estos elementos, a través de estas demandas conformadas por el Ministerio Público, que también hay que tomarlo ahora por el otro aspecto del gobernado. ¿Esto implicaría también una inseguridad para el gobernador? Yo diría que sí en algunos aspectos, pero en otros no. ¿Por qué? Porque la propia ley nos dice de alguna manera, si el bien es lícito, no tendremos ningún problema y se tendría que demostrar esto. Pero también sabemos que hay veces que no se puede demostrar la licitud del inmueble, ya sea por el transcurso del tiempo, porque existen procesos pendientes de desarrollar. Quiero hablar, por ejemplo, o pensar en un juicio testamentario en el cual existen los bienes, no se han logrado llegar a la propiedad o demostrar esa propiedad en ese sentido y quedan abiertas, quedan en esa parte. Lo mencionaba antes el maestro Oscar, en la parte agraria, pues también tenemos situaciones en las cuales, pues si bien se va a afectar, pues se regresaría otra vez a la parte originaria, que sería el propio ejido. Entonces, hay situaciones que todavía la ley, más que nada, tiene que perfeccionarse, tiene que analizarse. Esa falta de técnica legislativa en la determinación y denominación de los términos que están utilizando deben de tener una precisión adecuada, una terminación que no vulnere los derechos humanos, porque aquí viene entonces el aspecto de carácter constitucional. Si bien es cierto esta ley, la encontramos en el artículo 22 de nuestra Constitución, pero también entonces está vulnerando el artículo 14 y el artículo primero de la Constitución. Dos aspectos en términos generales, en su análisis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los derechos humanos de todas las personas, en este caso gobernados. Entonces, pues se necesita tener una afectación previa. ¿Qué nos dice el 14? Nadie podrá ser molestado sin que se lleve un juicio previo. Y como consecuencia de esto, pues estamos llevando un proceso de extinción de dominio en el cual derivado de un proceso de índole penal, hay afectación a otras personas. ¿Cómo cuáles? Vamos a poner un ejemplo de una afectación que tiene mucha trascendencia. ¿Cuál es la sociedad conyugal? En la sociedad conyugal tenemos una afectación muy directa en ese sentido. ¿Por qué? Porque tendremos, ahí se ve afectada la persona en el ámbito civil. Podemos encontrarlo en el ámbito mercantil. Acciones. Una persona que, vamos a pensar, aporta dinero a una empresa y sus acciones son menores que las de los demás socios. Pero esta aportación de dinero de este socio, pues a lo mejor es de carácter ilícito, pues ya llegó a juicio a toda la empresa y curiosamente, pues ya aseguraron toda la empresa derivado de este dinero que uno de los socios que a lo mejor nada más tiene un porcentaje mínimo, un 1%, 2%, la cantidad que sea, pues está viéndose mermada y los otros se tendrán que ver obligados a irse a un juicio como tal en el cual, pues era algo que era innecesario para los demás. O sea, ¿qué es lo que falta? Falta protección, una buena normatividad descriptiva para garantizar los derechos de las personas que forman parte de cualquier actividad económica y que en esta actividad se demuestre, pues que estas no tienen problema. Sin embargo, los que ya existe ese nexo de responsabilidad desde un punto de vista penal, pues nos encontramos algo interesante. uno es una situación de hecho ilícito que otra es un delito. Entonces, aquí existe una situación de revisar. ¿Por qué? Si hablamos de delito, tenemos que buscar los elementos que integran el delito como tal, que si bien es cierto la ley no me exige que ya los compruebe en su totalidad, pero sí me dice que puedan ser previamente exigidos o la existencia de ellos. Pero si hablamos de un hecho, el hecho ya no fue lo mismo que delito. ¿Por qué? Porque es una apreciación de carácter subjetivo diferente al ámbito penal. Y por lo tanto, entonces, esta discrecionalidad que va a tener el Ministerio Público para la utilización de, en este caso, la conformación de una demanda para la extensión de dominio en este ámbito, pues va a traer una consecuencia en el que, curiosamente, pone en una situación a los gobernados que no va en función a lo que es el debido proceso. Estamos entonces entrando a otro principio que la propia ley, la propia Constitución establece. El debido proceso para que esto se atente, se aterrice y se pueda llevar. Entonces, encontramos aquí varias cuestiones y viene cierto como lo decía el maestro Oscar hace rato, nos vamos a encontrar con una carga dinámica de la prueba que así se denomina en este sentido de que, entonces, pues la parte va a tener que demostrar que adquirió el bien con anterioridad y tiene que utilizar esa carga dinámica de la prueba. Se ve forzado a participar y a demostrar. Y entonces, el Ministerio Público únicamente dice, yo tengo esto, se deriva de un hecho penal y como consecuencia, tú, Francisco, demuéstrame que tú lo adquiriste de buena fe o que no sabías que se estaba utilizando en otra forma y tú me lo tienes que demostrar. Entonces, esta carga dinámica de la prueba, sí, pero me la están revirtiendo a mí en un proceso y este proceso de esta ley de extinción de dominio nos trae esta situación que, curiosamente, la Convención de Mérida contra la corrupción obliga, en este caso, al uso de la ley, sí, pero para que en su defecto el Ministerio Público sea quien tiene todos los elementos probatorios y no revertir en este caso esta carga porque entonces tendríamos una situación en la que la ley no nos está dando un beneficio y al contrario está siendo perjudicial hacia muchos gobernados. Ahora bien, por eso yo mencionaba, la ley la podemos observar desde un punto de vista positivo si combate a la delincuencia, pero también desde un aspecto negativo en el que la retórica o gramática que se utiliza dentro de los términos de la propia ley, pues atentan a los gobernados porque se ven inmersos en una situación para llevar a cabo un proceso y un juicio de índole civil que si bien es cierto van a tener que llevar la carga de la licitud, perfecto, demuestro la carga de la licitud, nada más que existe otro pequeño gran problema, a lo mejor sí, yo gano en el procedimiento civil y una sentencia favorable, pero me van a decir ¿qué crees? pero tu bien inmueble o tus bienes ya fueron rematados, esos ya fueron dispuestos y como tanto fueron al instituto de administración, estamos hablando para devolver al pueblo lo robado, bueno, pues bueno, ya gané, devuelve mis cosas, sí, pero te voy a devolver menos lo que se gastó en la administración de tus bienes, entonces ya empezamos a quitar una parte, el tiempo que se estuvieron administrando, pero además se vendieron, si valían 10 pesos, se vendieron en 5 pesos y te lo voy a devolver y se encuentra en el fondo para devolver, en el instituto para devolver al pueblo lo robado y la pregunta sería ¿y si este instituto no tiene dinero o no tiene ese dinero qué va a pasar? y aquí viene un problema, si ya tengo una sentencia favorable me van a devolver mis cosas pero ya no con la misma evalúo valor que tenía el bien ahora me lo van a devolver pero con esa merma siempre y cuando tengan dinero se supone que debe de tener dinero porque es el que debe de administrarlo y no se deben de tocar esos bienes y si revisamos nosotros la ley federal de extinción de dominio es decir la anterior nos encontramos que la administración que le competía en aquel entonces a la Secretaría de Hacienda tenía bienes asegurados asegurados que son que eran una situación muy alta uno en cuanto a número y dos en cuanto a valor que se echaban a perder por eso intentaron después sacar a remate los bienes y dijeron vamos a vender los blotes para sacar los bienes a rematarlos pero pues ahí los tenían arrumbados y hasta la fecha siguen arrumbados muchos que no se han podido recuperar y que inclusive en vez de que sea un beneficio para el Estado es una merma porque tienen que seguirlos manejando administrando en algunos preservando entonces ¿qué sucede? no existe algo que sea coherente en función que si bien es cierto queremos combatir la delincuencia tenemos que tener buenos elementos para poderlos copiar y buscar la forma de que esto funcione si bien es cierto se hizo referencia a la ley dos setenta dos cuarenta y tres o dos setenta y tres no recuerdo ahorita bien la ley en Colombia esta ley ya tiene veinticinco años de vigencia consecuentemente pues ya van adelantados en eso ¿por qué no copiamos lo bueno? ¿por qué no nada más decimos me traigo la ley vamos a copiar las cuestiones que sean de eficiencia de eficacia para que puedan funcionar en el punto de lo que nosotros estamos diciendo caso contrario en vez de que beneficie estamos haciendo instituciones que provocan que no funcione ¿cómo es posible que la ley anterior la ley federal si con diez años de vigencia nada más se llevaba un asunto por año y de esos diez asuntos creo que nada más uno creo que es el único que funcionó se llegó a sentencia pero además fue sentencia absolutoria no tiene caso el tener este aspecto ahora ya tenemos una ley nacional de extensión de dominio aparentemente ya tenemos por el dato que tengo así grosso modo hay cuatrocientas demandas aproximadamente a partir del inicio de su vigencia aparentemente digo no sé si esté en el dato correcto sin embargo ¿qué es lo que queremos? ¿deberas combatir la corrupción o la delincuencia? cada uno son delitos diferentes de esos veintidós que establece esos once que establece el artículo veintidós eso que y aparte hablar de los delitos que corresponden a la corrupción estamos hablando en extenso pero si queremos realmente que esto funcione no es atacar a los gobernados es atacar realmente donde sí existen datos pero que además decimos todo el pueblo sabemos en dónde se encuentra es algo que de repente decimos es que ¿quién tendrá el dinero de aquí? ¿quién tendrá el dinero de allá? ¿y por qué no se funcionó? simplemente vamos al caso por mencionar uno el caso del exgobernador Duarte estamos hablando de mil millones o sea de millones de pesos en los cuales no vamos a ver el pueblo mexicano no vamos a ver ninguno de esos pesos ninguno de ellos ¿dónde está? es un acto de corrupción por supuesto y es un acto en el cual se debe llevar a cabo la extinción de dominio sobre los bienes que se tienen y asegurar los mismos ¿dónde está? sabemos de otros gobernadores en fin podemos nombrar muchos de carácter gubernamental pero también podemos hablar otros desde el punto de vista del área particular del área privada muchas personas que se les está llevando un proceso penal podemos poner algunos nombres pero en general ¿y qué pasa con esta ley? entonces por eso mencioné es discrecional en algunos si lo utilizan en otros ¿no? ¿qué es lo que está sucediendo? en unos hay voluntad política y en otros no hay voluntad política ¿cuáles son las políticas gubernamentales entonces que se requieren o que nosotros pretendemos demandar? si realmente queremos que nosotros avancemos pues tenemos que combatir uno sobre todo la corrupción pero la corrupción no desde el punto de vista de que se dio dinero no la corrupción también desde la aplicación de las normas si las normas no se aplican adecuadamente conforme a lo que la ley la constitución establece y marca eso también es un acto de corrupción porque no se está llevando a cabo la eficiencia de lo que la ley y el pueblo como tal estamos demandando entonces pues aquí tenemos que tener este especial cuidado para que esta ley pues tenga su verdadero fin ¿cuál es el fin? el fin es atacar a la delincuencia organizada adelante ataquemos a la delincuencia organizada pero no ataquemos a la delincuencia chiquita no 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 ataquemos a la delincuencia como tal lo nombra organizada pero en las cúspidas son las que causan el daño son las que nos están mermando a la sociedad desde el punto de vista económico desde el punto de vista social porque si no no tenemos credibilidad en las instituciones y por lo tanto nuestro estado de derechos está viendo quebrantado y tenemos entonces unos conceptos en el que no estamos viéndonos pues bien fortalecidos y se están únicamente mermando tanto la ley como el estado en cada uno de lo que nosotros hacemos esta ley tiene una característica muy curiosa ¿cuál es? tiene dentro de la misma ley el procedimiento quiere decir que es una ley reglamentaria en la cual tanto la propia constitución como la ley reglamentaria encontramos el área sustantiva como el área adjetiva es decir los elementos en los cuales dicta en qué se marca o cuáles son las bases en las cuales se sustenta pero también en la forma en la cual se desarrolla la misma y por lo tanto entonces pues tiene unas características en la que curiosamente este artículo 22 de nuestra constitución pues estamos viendo no solamente el enunciado de la ley sino estamos viendo el desarrollo de la ley entonces también aquí hay un problema de técnica legislativa o sea pues separemosla para que todo funcione queremos todo ponerlo en la propia constitución y queremos que todo esto funcione para que le le estamos dando un aspecto totalmente diverso al que nosotros pudiéramos considerar pero bueno esas son algunas consideraciones grosso modo porque también el doctor el maestro Oscar pues ya tocó algunos aspectos fundamentales en lo que se refiere pues esta parte de antecedentes y esta parte de cómo funcionan para entrar pues si quieren a la siguiente parte de este conversatorio doctor Antonio por favor muchas gracias este doctor muy amable doctor Francisco Javier tiene usted muchísima razón efectivamente esta es una ley controvertida quien califica que sea un hecho delictivo o sea hablamos de hechos posiblemente delictivos o de delitos pero estos elementos normativos que a veces meten los legisladores pues no nos dan la capacidad jurídica para entenderlos y aplicados adecuadamente tiene usted razón esta ley no ha demostrado como las anteriores ni eficiencia ni eficacia en el trabajo desarrollado tiene usted toda la razón en este aspecto trata de mermar definitivamente el poderío económico de la delincuencia organizada pero creo que desgraciadamente no ha logrado definitivamente su objetivo tiene razón y tiene muchas lagunas legales puede ser que a lo mejor no se reclaman esta buena fe que usted nos refería algún inmueble que se murió el dueño y que todavía no hay albacea quién va a reclamar esto con qué derecho lo van a reclamar y cuándo lo van a reclamar entonces hay dobles problemas o triples problemas por esta situación claro que tiene una falta de técnica jurídica pero pero esto lo hace endeble lo hace fractura para que un sistema tenga fuerza y para que combata lo que realmente está destinado a ser efectivamente yo recordaba el ejemplo que usted dio sucedió en Iztapalapa mi querido doctor Francisco cuando en unos cerros que estaban rodeados de mucha delincuencia organizada eran de piezas de autopartes no se acuerdan de ese asunto tiene muchísimos años van quitan todas estas personas pero había una empresa que vendía cables y efectivamente gana pelea gana y cuando gana le dicen bueno pero es que destruimos tu empresa todo o sea ya lo vendimos y aparte no existe nada el problema en el que se metieron para hacerlo entendamos es que el espíritu es mermar a la delincuencia organizada y lo que estamos haciendo en ocasiones es darle una carga extra al gobierno porque tiene que cuidar manejar preservar mantener bienes entonces gracias a esta experiencia en la Ciudad de México ya midieron muchísimo porque se les hacía muy fácil extinción de dominios y espérate y como para qué lo vas a ocupar para qué te sirve una pequeña accesoria pero además tienes que cuidarla porque en un momento dado se van a volver a meter entonces tienes que preservarles una carga tienes que ponerla a la policía en fin lejos de que en un momento dado se aplique adecuadamente ya no saben qué hacer con ella no está bien enfocada lo decía usted efectivamente cuando nosotros en el año 2008 cambiamos al proceso penal acusatorio Colombia tenía 22 años con este sistema igual Argentina igual Sudamérica entre promedio 19, 20, 21 22 años y nosotros en el 2008 apenas estábamos asomando jurídicamente un cambio que para nosotros era nuevo esta ley de extinción de dominio efectivamente nos da más que situaciones benéficas para el Estado creo que le trae problemas y coincido perfectamente con usted es una ley sustantiva y adjetiva de las dos formas que por eso yo hablaba de una ley muy particular una ley muy sui generis porque no tenemos en todas las leyes situaciones tan atípicas si usted me permite la expresión que sean de este tipo bueno pues muchísimas gracias estimado doctor vamos a pasar este al ámbito de las conclusiones si son tan amables dispone de 10 minutos licenciado Oscar en ese mismo sentido para para este disponer de los mismos y referirnos cuál sería su punto final sobre esta ley y por ahí todavía tenemos una pregunta que se las haremos al final adelante este licenciado Oscar Antonio si fuera usted tan amable en darnos sus valiosos comentarios lo escuchamos con muchísima atención adelante por favor muchas gracias doctor este bueno pues realmente digamos a manera de de conclusión de esta de esta charla pues tenemos efectivamente muy muy atinados los comentarios del doctor Francisco y de usted también ¿no? realmente pues estamos en presencia de una ley este híbrida que que nos deja sinceramente me parece muchas en muchas partes este no es clara es abusiva y pues deja precisamente vulneradora de de debido proceso de derechos fundamentales me parece que es una ley que si efectivamente le falta le falta técnica legislativa y bueno pues solamente para para que tenga una mejor aplicación en nuestro país ¿no? y porque pues bueno en en aras de combatir la delincuencia organizada pues eh se va a llevar junto con ello a gente gente trabajadora gente honesta que tenga sus bienes y que y que pues ya tenga miedo ya de de tengan miedo de de poder eh rentarlas ¿no? por ejemplo pues es que también en cuanto a la procedencia por ejemplo lícita de los bienes pues bueno si efectivamente como decía el doctor Francisco pues no no siempre se va a poder acreditar esta ¿no? eh pues por ejemplo por ejemplo cuando alguien haya comprado algún bien y no es y no tenga escrituras pues bueno a lo mejor nada más efectivamente tiene tiene precisamente un contrato o o o qué pasa con los bienes con las compraventas con las nuevamente a la palabra son contratos también efectivamente así lo que ocurre por código civil entonces hay muchas cosas que que no que no están reguladas y que y que van a acarrear eh problemas efectivamente ¿no? eh ahora por ejemplo tenemos por ejemplo la la cuestión este como la la consecuencia es precisamente pues la extinción del dominio que se acredite la la acción y por consecuencia la extinción de la de los del dominio de la propiedad de la de las gentes y efectivamente este ¿por qué? pues porque resulta que no que no acreditó su buena fe con todas con todas esas fracciones que no son todas dice que son entre otras pero pues pone seis siete que yo que es más que suficiente y muchas por ejemplo eh eh incoherentes por ejemplo que se haya pagado por ejemplo eh el eh los impuestos oportuno y debidamente los impuestos yo preguntaría ¿qué tiene que ver el pago de impuestos para acreditar una buena fe? ahora hay contratos hay contratos que bueno eh los contratos no todos pagan impuestos es decir hay un puede puede haber un contrato a la palabra pueda porque así lo conté por el código civil existe es válido y y este y o bien por ejemplo puede existir un contrato y no han pasado cinco años para la prescripción positiva por ejemplo para para demandar la usucapión sin embargo sin embargo este en una de las fracciones del quince dice bueno que en el caso de la posesión que se hayan que se hayan eh este ejercitado las circunstancias de eh de pública pacífica y continua y yo bueno esa es la usucapión la prescripción positiva sin embargo sin embargo qué pasa si la persona tiene cuatro años pues obviamente hay un impedimento legal para poder ejercer esa usucapión entonces pues ahí no podría cumplir ¿verdad? y muchas cosas más que que realmente pues sí este pues hay una eh hay una falta de 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 normatividad y bueno un mejor enfoque efectivamente y por ejemplo la la venta anticipada es una consecuencia también es una consecuencia en forma prematura si porque no se ha obtenido una una sentencia para que la persona sea afectada en sus bienes ¿sí? entonces pues bueno la venta anticipada es una es una consecuencia obviamente eh prematura de de la aplicación de la ley ¿no? ahora este eh también por otro lado en en el aseguramiento de las empresas en el aseguramiento de las empresas ¿qué? ¿qué sucede? efectivamente ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿qué va a pasar con los socios? eh bueno obviamente va a haber muchos problemas por supuesto eh sin embargo la eh aplicando la supletoriedad de eh en cuanto al eh con el artículo cuarto en cuanto a los a la administración de los bienes eh el instituto para para devolver al pueblo lo robado eh se tiene que tiene que ejecutar en base a la ley federal para de adquisición y y venta de bienes del sector público y ahí efectivamente bueno ¿qué va a pasar con las con las con las empresas que estén aseguradas? entre otras cosas lo que va a suceder es que si no son si no son costeables si no son negocios si no son costeables pues se va se van a precisamente se van a poner en liquidación ¿sí? ahora si son costeables pues el el estado no le no le no le interesa continuar con una responsabilidad patronal que no le corresponde entonces procederá a la venta de la de la de la empresa ¿y qué pasa con los socios? los socios pues no hay nada con ellos no hay algo que los defienda sin embargo bueno a mi juicio entrarían como como terceros como terceros al procedimiento si bien no fue no fueron demandados pero sí sí son afectados y y bueno ellos podrían entrar como personas como como terceros al al procedimiento y y bueno pues realmente vemos que efectivamente en cuanto a la aplicación es una aplicación en juicio en muchas cuestiones esa es arbitraria bueno el problema es que va a haber mucha gente afectada con sus bienes que pues bueno mucho mucho esfuerzo les ha costado a gente trabajadora efectivamente de estos y pues ya únicamente el tiempo el tiempo y la praxis podrán ir viendo y dilucidando todo este todo este tipo de 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 dudas al respecto y por mi parte pues sería sería mi observación y sería todo con la participación doctor ok pues muchísimas gracias mi querido este licenciado Oscar Antonio tiene usted muchísima razón qué va a pasar con ellos qué va a pasar con los trabajadores qué va a pasar con los socios que no están metidos en este problema yo yo remarcaría una parte más todavía mi querido licenciado usted me permite qué piensa el ministerio público de trabajar con delincuencia organizada qué piensa qué piensa en la fiscalía de extinción de dominio qué apoyo les dan porque no es trabajar con el delincuente común verdad yo me acuerdo en la en la procuraduría cuando dimos el primer curso trajimos a todos los ministerios públicos del ámbito civil y créanme que ninguno estaba a gusto no bueno estamos en el ámbito civil solamente es en PP y ahora vamos a trabajar extinción de dominio qué cambio tan radical no es solamente el cambio porque finalmente es una institución y estamos de acuerdo sí pero no es lo mismo trabajar en el ámbito civil que en este punto tan trascendental con estas personas le pegas a uno pero hay cien cabezas atrás realmente esto es un verdadero problema es muy delicado yo creo que tiene usted comulgo con usted completamente que es una ley híbrida completamente de acuerdo clara no es clara es abusiva y vulnera derechos humanos y vulnera garantías totalmente de acuerdo es una es es una situación anómala y al respecto estaba viendo hace unos momentos una noticia donde refieren en este punto que el señor Miguel Ángel Treviño Morales conocido como el Z40 amenaza a todos los jueces que cuando lo fueron a notificar de puño y letra se atreve a hacerlos cuando va a ser notificado y les devuelve con amenaza de puño y letra que todos los que participen en este proceso les va a asegurar un problema entonces imagínense esto no es hablar de de cosa menuda no es hablar de una persona que roba un bien así sencillo no aquí estamos hablando de que le estamos pegando a la delincuencia organizada en lo que le duele no solamente en los bienes muebles sino en los inmuebles en el dinero en todo lo que para ellos consideran que es propio aunque sea un trabajo ilícito consideran que es propio entonces de verdad que esto en Colombia se protege mucho a las personas son los famosos jueces sin cara sin rostro verdad porque no se atreven a decir no se atreven a decir quién los está juzgando por qué protección aquí parecería que el legislador eso no lo toma en cuenta oye y los servidores públicos que están enfrente que están en la fiscalía que son los jueces que van a determinar qué garantía le estás dando qué garantía le estás dando a los socios de una empresa qué garantía le estás dando a los empleados como usted decía atinadamente de una empresa o que la liquidan o que la venden sí pero mi trabajo honesto que depende de mi familia qué voy a hacer o sea esto no lo toman en cuenta el estado simplemente argumentando que es en contra de la delincuencia organizada y que a él le lacera no a la sociedad le lacera el derecho penal del enemigo es en contra del estado no a favor de la sociedad entendamos el espíritu no es precisamente cuidar a la sociedad sino irse en contra de la delincuencia organizada ir en contra de sus bienes pero inclusive no está bien hecho esta eficiencia y esta eficacia definitivamente nos ha quedado a deber a muchos mexicanos y abogados también no es un buen sabor de boca hablar del tema por lo delicado por lo problemático y por todas las aristas que nos han hecho a favor de manifestar muchísimas gracias licenciado Oscar brillante participación si usted me permite y vamos a pasar al contrario muchísimas gracias y vamos a pasar con nuestro amigo Francisco Javier para que nos dé también sus puntos de vista al respecto adelante mi querido doctor cuáles serían sus conclusiones adelante por favor gracias señor agradezco nuevamente esta oportunidad pero aquí existe una situación que debemos de considerar en este aspecto y creo que el maestro Oscar va a coincidir conmigo en este punto ¿cuál es? todo en derechos se puede impugnar consecuentemente pues aquí los únicos que sabemos cómo hacerlo somos los abogados cuando conocemos los recursos para poder llevar a cabo una adecuada defensa si bien es cierto se trata de combatir a la delincuencia pero también es cierto que cuando se atenta a la esfera de los gobernados existe la posibilidad de poderlos proteger de poderles salvaguardar sus derechos y este es un trabajo que nosotros como expertos en el área del derecho pues sabemos cómo llevarla a cabo entonces pero un punto importante es todo se puede hacer pero hay que saber por dónde hacerlo y esto es materia precisamente de análisis de estudio de tiempo inclusive de praxis para que esto se pueda manifestar en este aspecto porque ahora hay un punto que quiero dejar todavía sobre la mesa para un análisis si bien es cierto nos estamos ahorita refiriendo al ámbito civil también vamos a considerar un aspecto que se necesita analizar estamos hablando de que viene un código nacional de procesos civiles por lo tanto entonces esto también va a traer o va a sufrir una modificación en ese sentido porque este código federal de procedimientos civiles o código nacional no sé cómo lo vayan a denominar pues va a ser también un movimiento en el que va a traer cambio y máxime si estamos hablando de cuestiones que a lo mejor también posiblemente de un código civil quizá no lo sé nos va a traer situaciones que también van a ver mermado el procedimiento en esta ley nacional de extinción de dominio y por qué porque usted lo refirió hace rato no nomás estamos hablando de la esfera penal sino estamos hablando de la esfera civil estamos hablando de la esfera familiar de la esfera laboral de la esfera mercantil en fin de cada una de las áreas del derecho en las cuales este trae un efecto de repercusión o sea es algo que va a ir tocando algunos aspectos y diríamos yo creo tomar los ejemplos que ha habido en otros lugares en otros países para considerarlos en esta parte igual por qué porque veamos que simple y sencillamente se están transgrediendo los principios de publicidad se están transgrediendo los principios de contradicción y del debido proceso en términos generales al llevar a cabo un proceso de esta índole ¿qué es lo que sucede? si bien es cierto se deriva de un proceso penal pues el proceso penal también nos marca situaciones cuáles son en qué momento se van a tomar las medidas cautelares en las cuales pues el artículo ciento cincuenta y cinco del código nacional de procedimientos penales nos establece los elementos para que podamos considerar pues estos principios y a partir de cuándo se van a utilizar ahora los jalamos a materia civil perdón pero dice si bien es cierto nos dice la ley que es autónoma de la índole penal pues entonces si esto se está iniciando en un proceso penal de un hecho que pueda ser ilícito ojo hecho ilícito no delito entonces estamos empezando con una situación que si bien es cierto es concordante pero también es cierto que no estamos tomando los elementos acordes y necesarios para llevarlo estamos encontrando los mecanismos adecuados porque estamos transgrediendo los derechos que consagra tanto la constitución desde el punto de vista procesal como del punto de vista general para cada uno contradiciendo inclusive lo que establecen los tratados internacionales a los cuales ya hice alusión entonces aquí es especial cuidado este procedimiento este proceso como tal que se lleva a cabo la ley la ley nacional de extensión de dominio debe de verse pero de una manera con microscopio un análisis muy adecuado en cuanto a su formación y conformación para poder salvaguardar los derechos de las personas y en segunda no nombrar o no traer a un juicio a personas que pues por una situación que nunca han estado dentro de lo que se conoce delincuencia organizada pues lo están nombrando considerando como si fuesen parte de la misma y como usted ya lo mencionaba si en la misma institución no es lo mismo un ministerio público en el ámbito penal como en el ámbito civil como en el ámbito familiar pues entonces pues aquí vemos si ellos que están dentro de la institución forman parte como una institución en que se encarga de llevar a cabo este tipo de trabajo pues ahora menos la ciudadanía menos los gobernados en los cuales pues ni siquiera tienen la más remota idea de formar parte o estar inmersos en esta problemática entonces esto nos deja a nosotros una tarea muy importante de análisis esta ley como tal que si bien es cierto es de data del dos mil diecinueve también esta ley como consecuencia debe ser materia de análisis en el ámbito jurídico para poderla desmembrar sobre todo para la parte benéfica hacia los gobernados y también para la parte en la cual su objetivo es utilizarlo en contra de la delincuencia y un aspecto importante también pues esto se deriva también de actos corruptos de ahí entonces podemos entrar todavía a trabajar en este aspecto para su análisis adecuado en este punto y bueno pues eso con lo que yo este concluiría porque pues si nos salen algunas presiones más de de poderla revisar los candados que tiene también el análisis que se debe de revisar para que pues podamos tener pues una un resultado de lo que se pretende pero hay que tomar ejemplos en otros lares en otras legislaciones no vamos a copiarlas pero si tomar los ejemplos de forma adecuada y poderla utilizar en función a las políticas gubernamentales que nosotros tenemos además que estas sean ciertas no nomás mencionarlas o establecerlas como una política nada más combatir la corrupción pues vamos a combatirla si realmente es lo que queremos vamos a combatir la cual los mecanismos adecuados y no dejar a una discrecionalidad unos procesos sí y otros no y nada más le pego a los chiquitos por decirlo de alguna manera a los indefensos a las personas que realmente si tienen por dónde pegarle pues este de repente no hacen nada entonces este por parte de las instituciones y nosotros como abogados ley gigantes buscar la forma de cómo pues proteger los derechos precisamente de las personas en cuanto a que no serían armados como lo decía el maestro Oscar pues a esos trabajadores a esos socios de una empresa de una de un lugar para que pues estos sigan continuando gozando de los derechos que la propia ley les otorga pero que no se vean armados por este tipo de acciones que pues más que nada beneficiar serían una cuestión de dar un paso hacia atrás contrariando pues el principio de progresividad de los derechos humanos que se tienen al utilizar este tipo de legislación que atenta contra los mismos así me quedaría yo señor doctor agradeciendo sobre todo el poder participar en esta institución muchísimas gracias doctor es usted muy amable muy valiosos comentarios y efectivamente conmigo con usted si queremos hacer un combate inteligente al crimen organizado y a los delitos de corrupción que van de la mano debe de ser una prioridad para el gobierno para la seguridad pública este asunto de no ser así de no tomarlo con la debida importancia pues no vamos a poder llegar a ningún lado a ningún puerto debidamente a donde queremos tenemos solamente una pregunta para concluir se las hago a los dos quien me quiera contestar nos dice Graciela Sagi ¿a qué autoridades le corresponde fiscalizar los recursos que se obtienen de la extinción de dominio? no sé quién de los dos ponentes quisiera hacer favor de responder o los dos como ustedes gusten adelante por favor adelante maestro Oscar por favor este bueno este los recursos los recursos van a ser van a ser depositados depositados en una cuenta en una cuenta especial como lo regula la ley nacional en esa ley en esa en esa cuenta especial hay precisamente el destino que se les dé a estos recursos hay un comité hay un comité social por parte del gobierno federal y esa y ese comité social es quien se va a encargar del darle el destino a esos recursos es decir ese comité es el responsable sin embargo sin embargo la la este pues esos recursos también deben de estar supervisados supervisados debe haber una supervisión que que bueno realmente el instituto hasta por el momento bueno hasta donde tengo conocimiento pues únicamente él es quien va a decidir hacia hacia donde se van sin embargo ese ese comité está formado pues solamente por gente precisamente de me parece también de hacienda de de evaluación no estoy muy seguro en fin realmente también está vigilado precisamente porque es un comité colegiado precisamente es un y bueno pues ellos son los que se encargan de la vigilancia de esta cuenta especial bueno pues muchísimas gracias se le apagó su micrófono doctor silenciado doctor ya muchísimas gracias a los dos ponentes licenciado Oscar de verdad muy amable por su presencia como siempre este muchas gracias también maestro Francisco Javier gracias por sus valiosas aportaciones y pues este con esto concluimos el conversatorio del día de hoy muy interesante nos deja mucho que pensar mucho que reflexionar como juristas como alumnos como estudiosos del derecho por todos los problemas que engendra y que se han generado gracias a esta ley que todavía no llega al 100% de su efectividad de su eficacia entonces pues seguimos trabajando en esto y muchísimas gracias licenciado este ingeniero Luis Torices los micrófonos son suyos muchas gracias claro que sí doctor Antonio maestro Oscar doctor Francisco un gusto participar con ustedes en este conversatorio agradecerles a nombre de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre directora general del centro de estudios de posgrado y de aquí del doctor Antonio Eliseo López Acevedo director general de la Agencia Nacional Anticorrupción por su participación por su valioso aporte que en este conversatorio nos han apoyado con esta con este análisis sobre la ley nacional de extinción de dominio agradecerle también a nuestros participantes que semana con semana nos siguen en nuestros eventos gracias por su preferencia manténganse al pendiente el jueves tenemos un conversatorio de la materia de género con la doctora Georgina Cárdenas Acosta están invitados para este este conversatorio y pues desearles a todos una excelente tarde estamos en contacto y sigan los eventos de la Agencia Nacional Anticorrupción y del centro de estudios de posgrado muy buenas tardes a todos muchas gracias muy amables muchas gracias 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 gracias